Muy buenos días queridos estudiantes, espero que estén muy bien en casa con todas las ganas de poder aprender el día de hoy. Vamos a desarrollar el curso de ciencia y tecnología con el tema el aparato respiratorio en los animales. El propósito de hoy será conocer los tipos de respiración en los animales. Espero que estén atentos al siguiente video tutorial para luego desarrollar las fichas de actividades. El aparato respiratorio en los animales. El aparato respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono a través del proceso llamado respiración. En los animales se presentan diversas formas de respiración. Tenemos la respiración cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. ¿Qué animales respiran por la piel? Hay animales que respiran a través de la cubierta de su cuerpo. A esta respiración se le conoce como cutánea, ya que la piel de estos animales siempre estará húmeda y bastante delgada. Entre este grupo se ubican los anfibios como las ranas, los sapos y salamandras. También encontramos a las lombrices de tierra que son los anélidos, algunos equinodermos como el erizo del mar y las esponjas que son el grupo de los poríferos. Los animales que respiran por las branquias son los animales acuáticos. Sus órganos están situados detrás de la cabeza. Aquí encontramos a los peces, a los tiburones, pulpos, cangrejos, renacuajos, etcétera. ¿Qué animales respiran por la tráquea? Los animales que respiran por la tráquea se dice que tienen una respiración traqueal. Este tipo de respiración se presentan en los insectos, parásitos y arañas. ¿Qué animales tienen una respiración pulmonar? La respiración pulmonar es realizada por los mamíferos, incluidas el hombre, también las aves, muchos reptiles y anfibios. Por ejemplo, aquí encontramos a la liebre, a la lechuza, el lagarto, el sapo, el perro, etc. Los anfibios pueden vivir tanto en medios acuáticos como terrestres. Por esta razón, muchas especies respiran por la piel cuando se encuentran en el agua y por medio de sus pulmones cuando se encuentran en la tierra.